Fin de semana de ambiente El cuerpo no sabe Hoy me los tomo porque mañana quien sabe Aprovechemos que hay vida, salud y forma Pa' salir con los del parche a dar lidia por ahí Llamen las nenas porque no quiero estar solo Traigan la banda pa' que nos canten de todo Y sirvan chorro amigos que en esta mesa No se note la pobreza que hoy salimos fue a beber Traigo más ganas de beber que de vivir Suba el volumen que aquí nadie va a dormir Se puso bueno el ambiente en esta cantina Y sirvan que se formó la vagabundina Y se formó la vagabundina con el dueto del pueblo Sírvalo, sírvalo Tan envidioso que esté por ahí pendiente Que se me arrime yo le brindo un aguardiente No se preocupen si me ven tomando trago Que lo mío yo lo pago y no les voy a pedir Si yo me esfuerzo todos los días trabajando Porque se extrañen si ahora me miran tomando Si en la vida de nadie yo me meto Ahora les pido respeto y déjenme divertir Traigo más ganas de beber que de vivir Suba el volumen que aquí nadie va a dormir Se puso bueno el ambiente en esta cantina Y sirvan que se formó la vagabundina Traigo más ganas de beber que de vivir Suba el volumen que aquí nadie va a dormir Se puso bueno el ambiente en esta cantina Y sirvan que se formó la vagabundina